Yo reprobé segundo de secundaria por culpa de Verónica Castro. Nada de que te vayan a pedir las nachas allá en Televisa a alguien y no sé qué y todas las historias que se cuentan. Y ya era de que, hola, mucho gusto, te metes a la cama con él, lo besas y luego te metes a bañar. Muchísimo, Mara. ¿Cómo no, Anel? Muchísimo sufrí. Como no te puedes imaginar, ¿eh? De llegar a pensar en... ¿Y cómo para qué sigo viviendo, no? ...también. Y ordenaron cerrarme muchas puertas también. Pero, a ver, ¿aquí qué pasó? O sea, yo tengo entendido que hubo infidelidad. Y había dos personas que no querían que yo estuviera en hoy. Porque las opacaba, porque les hacía sombra. Tuve un divorcio muy desafortunado. Desgraciadamente, no como yo hubiera querido. Entonces, se me cerraron muchas puertas también. Y ordenaron cerrarme muchas puertas también. Muchísimo sufrí. Como no te puedes imaginar, ¿eh? De llegar a pensar en... ¿Y cómo para qué sigo viviendo, no? Cuando no tienes argumentos, ni fotos, ni pruebas, ni nada de lo que una tipa amargada que está infelizmente casada con alguien que no quiere inventó. Bienvenidos a Casa de Mara. Me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias, de verdad, por todos sus comentarios. Gracias por todos sus likes. Suscríbase. Si no se ha suscrito, nada más píquele ahí para que le llegue la notificación cuando tengamos contenido nuevo. Y contenido de personas como nuestra invitada de hoy, que para mí es un gusto recibirla. Hace mucho que no nos veíamos. Pero bueno, usted es una popular presentadora. Además, ha sido actriz. Y ha llegado hasta sus hogares en diversos programas como actriz, como conductora. Y bueno, pues es una mujer muy, muy trabajadora. Y su trabajo lo hace, y lo hace muy bien. Personalmente, yo la admiro y la respeto. Y me parece una de las mejores conductoras que tiene este país. Así que me da muchísimo gusto. Y bueno, ustedes la ven todos los días. Venga la alegría, si es que ya es más que un rostro conocido. Mi queridísima Annette Kuburu. Bienvenida, Annette. Gracias, Mara. Gracias a ti. Si alguien te admira, aquí soy yo. Nos conocemos hace muchos años. Yo antes te conozco a ti, que te veía en la televisión. Y yo decía, yo quiero ser como ella algún día. Ay, Dios mío. Y ya ves cómo la vida nos juntó. Me encanta estar aquí. Gracias por la invitación. ¿Cómo está esto de que tienes ascendencia vasco-francesa? Pues mira, la mamá de mi mamá, Gertrude, pues francesa completamente, se la trajeron acá en barco, a Orizaba. La gente que le ayudaba en su casa, le enseñó a hablar español y lo hablaba muy mal. Entonces, bueno, de ahí viene lo francés, mis dos abuelos. Y luego vascos, pues los papás de mi papá, que vienen de España, etcétera. Entonces, bueno, de ahí. Pero todo mundo tenemos un tío y un, ¿no? No, yo no. No, perdóname, pero no. Española y sangre italiana y sangre. Yo oaxaqueña y nayarita, madre. O sea, pues qué hermoso. Yo soy Castañeda Millán y tú eres cuburu. Cuburu Bidó. Fíjate. Entonces, bueno, pues suena muy rimbombante, pero pues soy la net de Mexicali, la cachanilla, porque la verdad es que crecí en Mexicali, no soy más mexicana que el mole. Mi papá fue periodista, tenía el noticiero de la noche de Tijuana todas las noches. Ah, la herencia. Exacto. Entonces, de pronto, pues los reportajes. Y yo por eso crecí en los camerinos, porque también era actor de mi papá y en los foros. Y era la estrella de Telemundo en aquel entonces, con un programa que se llama Adivínelo Conseñas y era el conductor. Entonces, yo absorbí todo eso, Mara, la pasión de la televisión, que ya nadie te quita de una vez que la absorbes. Y pues me encantaba. Y él hacía reportajes de toda la comunidad china que vivía abajo de las alcantarillas en Mexicali y todo eso. Entonces, yo crecí cargándole los cables y decía, papá, tu micro. Y no sé, chiquitita, porque yo a los 15 años decido, y les digo a mi familia, yo me voy a Televisa porque mi sueño era estar en Televisa. No existía otra cosa. Entonces, yo veía las telenovelas de Televisa y veía los programas. Yo reprobé segundo de secundaria por culpa de Verónica Castro. ¿Por qué? Por ver sus programas hasta las 6 de la mañana. O sea, yo no podía dejar de verla. Era una conductora increíble. Es una conductora increíble. Sí, claro, claro. Con una chispa, con una... Ángel, mucho ángel. Exacto. Entonces, a mí me decían, ¿fuiste a la escuela? Sí, claro que fui a la escuela. No, claro que no iba. Me quedaba dormida porque el programa se acababa a las 6 de la mañana. Pero entonces estudiaste hasta qué, prepa o secundaria. Hice la prepa abierta ya cuando entré al CEA. Te voy a decir por qué. O sea, agarras tus chivas, pero ¿qué te dicen tus papás cuando decías venirte a los 15 años? Espérate, me dicen, si te vas, nos vamos todos contigo. Nada de que te vayan a pedir las nachas allá en Televisa a alguien y no sé qué, y todas las historias que se cuentan. No, 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 no. Pedimos cambio en nuestros trabajos. Todas esas historias, bueno. Y nos vamos contigo. Y bueno, luego entras a un grupo que se llama Éxtasis. Entra un grupo. Ese era el sueño de mi vida. Entonces yo, pero como soy tan penosa, la gente no sabe que yo soy muy tímida. Te lo juro. Cuando yo no conozco a la gente, yo me llevas a una cena y no conozco y, o sea, soy la más callada de la cena porque no agarro confianza hasta después. Como que soy muy desconfiada de la gente. Entonces yo armaba grupos para no estar sola, para que la responsabilidad no fuera solo mía. Pero era un rollo porque nadie cantaba más que yo. Entonces, bueno, yo cantaba y las ponía medio a hacer coros, que también los hacía yo, pero bueno, que movieran la boca y que estuvieran conmigo. Y entonces armé muchos grupos, pero nunca se me dio. O sea, como que la vida me fue llevando por otros caminos. De pronto grabé un disco que me hizo Alex Sintec. Imagínate, ya estaba listo y todo. Y quiebra a Emi, la disquera, cuando iba a salir el disco. Entonces, como que la vida me dijo, a ver, tú vas a ser conductora y cállate, ¿no? Tú necesitas para comunicar. ¿Cómo es que descubres o cómo es o quién te dice o cómo te enteras de que tu camino no es el que estabas buscando, sino que tu camino era la conducción? Pues yo estaba en Televisa, que nadie me pelaba. Ya cuando acabé el CEA, me daban papelitos de tres capítulos, dos capítulos. Y yo dije, a ver, yo no conozco a nadie, yo no soy amiga de nadie. O sea, nadie, y te das cuenta que sí tiene mucho que ver. No le he dado las gachas a nadie. No le he dado las gachas a nadie, exacto. Entonces dije, mejor me voy, porque la verdad es que nunca va a suceder. Porque yo iba a los castings y todo, y agarraban a sus amigas. Yo decía, yo no soy amiga de ninguno de ellos. Bueno, entonces me hablan de Azteca y me dicen, hoy hay un programa que se llama La Vente Increíble, y necesitamos una conductora. Y un programa de concursos. Y yo dije, qué padre, el juego de la oca. Yo tenía como muchas ganas de hacer un programa así. Y tenían un presupuesto, bueno, espectacular, Mara, no tienes idea. O sea, yo tenía una beca en el CEA de 5 mil pesos. Sí, sí, porque los becas mientras estudian, porque no pueden hacer otra cosa más que estudiar. Exacto, y me pagaban 400 veces más. O sea, una cosa. Y yo estaba ayudando a mi papá a pagar la renta de nuestra casa. Entonces yo dije, claro, claro. O sea, pero por supuesto que me voy a TV Azteca. Qué chistoso, porque para ese entonces ya era yo novia de una persona que trabaja en Televisa. De Alejandro Benítez. Y que es el papá de mis hijos, además. Y este, entonces fue un... ¿Y cómo te hiciste novia? Bueno, eso ahorita hablamos. Entonces, a ver. Entonces fue una decisión chistosa, porque dije, bueno, por fin conozco a alguien que trabaja aquí, que... ¿A qué edad lo conociste? Lo conocí a los 20. Muy bien chavita. Sí, muy chavita. Y yo ni le pregunté a él ni a nadie, o sea, porque yo soy muy de... Era tu novio, no era tu marido. Exacto, entonces yo dije, me salió una buena oportunidad, me voy a TV Azteca y me fui a TV Azteca y es la mejor decisión que he tomado en mi vida. He hecho como cositas de actuación. Ya después, Mara, siéndote muy sincera, empezó como a la tele a hacer más fuerte, más fuerte, más fuertes las escenas. Y ya era de que, hola, mucho gusto, te metes a la cama con él, lo besas, y luego te metes a bañar. Y yo era de... No, eso, eso... O sea, no me gusta. Cada vez me empezó a gustar menos eso de intercambiar babas sin conocer a alguien. O sea, no... Eso mismo dice Daniel Acosta. No me gustó. No me gustó. Entonces dije, ay, no, sí, sí me gusta la conducción. Y es cuando me llega la oportunidad más grande de mi vida, que fue Consello de Mujer. Luego ya de ahí, te vuelvo a encontrar en Televisa, cosa que me dio muchísimo gusto, en el matutino hoy. Exactamente. ¿Cómo se da ese cambio? Pues de pronto me embarazó, nace Anet, y me dice, nena Azteca, pues sabes qué, no tenemos proyectos para ti, ahorita no nos funcionas, gracias, y pues a ver qué hacemos. No tenías exclusividad. No tenía exclusividad. Y entonces yo dije, híjole, pues yo sí me gusta mucho mi trabajo, y yo no soy de que, ay, que me mantengan, o que me den, o que me... Yo siempre he generado, desde los 15 años, trabajo. Entonces yo dije, pues qué hago, qué hago, qué hago. Y me habla Roberto Romagnoli, que es muy amigo mío, y lo quiero muchísimo. Y me dice, Anetita, vamos a hacer una sección, una vez a la semana, de bebés, ahora que te estrenaste como mamás, y no sé qué. Y ya, porque no me vayan a regañar por haberte dado trabajo, y no sé qué, y no sé cuándo. Bueno, siempre estuve en esa, ya sabes, ¿no? Y hice dos días, de lo que él me había pedido, y al tercero me dijeron, te quedas de planta. Sí, claro. Entonces, me la pasé increíble, la verdad. Galilea Montijo, para mí, es una persona que voy a adorar toda mi vida, que tiene un corazón enorme, y que hizo por mí cosas preciosas que nunca voy a olvidar, y que me enseñó mucho también, y pues, para mí, me hizo crecer, también, estar en donde todo mundo quiere estar, que es en el matutino, ¿no? del canal de las estrellas. Lo viví, y qué padre que lo viví, pero no era como yo pensaba que era, o sea, no era el sueño que yo creía que era. Entonces, Con Andrea dicen que no te llevabas bien. Pues mira, yo creo que Andrea tiene su forma de ser, y no es amiga de todo el mundo, ella decide de quién ser amiga, y nosotros, pues nunca, nunca se dio una amistad, tampoco a mí me gusta forzar las cosas, ni la verdad, yo tengo mis amigos, Mara, y no ando por la vida buscando amigos, la verdad, yo estoy súper concentrada en mi trabajo y en mis hijos, y la gente que no quiere ser mi amiga, pues no tiene por qué serlo, ¿sí me entiendes? Ni lo necesito. Ni lo necesito tampoco, entonces, pues no, la verdad es que, y además yo fui muy pegada a Gali, y ahora no la veo tanto por el que trabajamos mucho las dos. Y en las mismas horas. Exacto, en las mismas horas, pero, pero, pero pues sí, haces, tienes click con la gente, como en cualquier lugar, ¿no? Tienes más, este, empatía con unas personas que con otras. Pero no se caen mal. Pues no, la verdad, no, o sea, ni bien ni mal, o sea, no, no nos hacemos en el mundo, yo creo, o sea, ella hace su vida y yo hago la mía y nada más, ¿no? Y luego se suelta este rumor que nosotros nos carcajeamos porque nosotros, las oficinas de televisión y espectáculos están arriba del foro 16 donde estaban haciendo, donde se hace actualmente, todavía hoy. y luego ya nos moríamos de risa porque resulta que se soltó el rumor de que andabas con el negro Araiza. Es mi favor. No, 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 bueno, eso fue, mira, llevo 30 años de carrera, Marita, y ese es el único chisme que me han inventado y la verdad es que me dio mucha risa porque, como siempre lo he dicho, ojalá, si es un cuero, yo lo adoro y es un tipazo y no hay persona que lo conozca que no lo adore, ¿no? Entonces, pues salíamos mucho de viaje, de gira con el programa, este, estábamos mucho juntos y yo cuando quiero a alguien lo quiero mucho. Entonces, yo soy muy apapachona y soy muy, y había dos personas que no querían que yo estuviera en hoy porque las opacaba, porque les hacía sombra, porque, pues, ¿para qué? Incomodarnos con nombres que, la verdad, ¿para qué? O sea, no, pero eran dos mujeres que, la verdad es que... Y un camino. Es exacto. Es increíble, como siempre hemos dicho, que las mujeres entre nosotras, de pronto nos queramos matar en vez de apoyarnos y sacarnos lo mejor de nosotros. Yo soy mucho de echarle porras a las mujeres de que si puedo conseguirle trabajo a alguien, lo haga, etcétera. Entonces, yo me empecé a dar cuenta que además yo estaba en una situación comprometedora porque mi jefe era mi esposo en ese momento y a ellas se les hizo fácil meterse no solo en mi vida profesional, sino en mi vida personal. Y ahí es cuando yo ya... A mí, métete en mi vida personal y con mi familia y con mis hijos y etcétera, y te vas a encontrar algo muy espantoso porque no soporto, porque yo no me meto en la vida de Nati. No. Y esas dos mujeres se metieron en mi vida y así les fue y así les va a ir. ¿No? Y no por mí, ¿eh? No, no, porque es ley de vida. Porque el karma es así. Entonces, yo soy muy feliz ahora, ellas son muy infelices, se les ve en la cara y pues así es, ¿no? Así se pagan las cosas y las mentiras. Yo creo que si yo hubiera andado con Raúl, la gente lo hubiera sabido y lo hubiéramos dicho porque además hubiéramos sido muy felices, yo creo, porque somos buenas personas los dos. No hubiéramos tenido por qué no decirlo, número uno. Número dos, pues no dan las cuentas. Yo tuve unos cuatitos cinco años después de ese chisme y seguí casada cinco años después de ese chisme. Este, no daban, ni siquiera les dan las cuentas, las fechas, lo que dijeron. No cuadra. Una revistucha que sale los martes que ya nadie compra hace poco, yo creo que a petición de alguna de estas mujeres que te comento, sacó una portada de nosotros, no tenían ni fotos adentro, no tenían argumentos. Cuando no tienes argumentos, ni fotos, ni pruebas, ni nada de lo que una tipa amargada que está infelizmente casada con alguien que no quiere, inventó, entonces, pues, ¿qué hace uno? O sea, mira, te voy a decir una cosa. Yo desde esa vez que muchísimo, Mara, ¿cómo no, Anel? Muchísimo sufrí, como no te puedes imaginar, de llegar a pensar y como para qué sigo viviendo, ¿no? Toqué fondo y desde ese día dije, mientras mis tres hijos, sepan quién es su mamá, me vale gorro lo que piensen los demás de mí. Yo nunca tuve que dar la cara porque nunca comprobaron nada, ni nunca, o sea, nunca sucedió nada, ni nunca, bueno, ahí luego se divorció y entonces ya pudo, lo que sea. Si yo hubiera querido, después de divorciado, hubieran dado. O sea, hay tantas oportunidades para buscar a alguien si hubieras querido tener una relación con él y que la vida se ha encargado de poner en su lugar ese chisme y a esas personas, ¿no? Te fuiste sin problema y te fuiste y luego estuviste, pero ¿qué pasa, Ned, cuando decides irte y empiezas a buscar trabajo y no encuentras? Pues lo que pasa es que hubo, no fue un camino de fresas con crema, o sea, tuve un divorcio muy desafortunado, desgraciadamente, no como yo hubiera querido, entonces se me cerraron muchas puertas también y ordenaron cerrarme muchas puertas también. Pero, a ver, ¿aquí qué pasó? Yo tengo entendido que hubo infidelidad. Pues mira, yo creo que ya cuando está tan desgastada, nuestra relación estaba muy desgastada, Mara. Es que llevan muchos años juntos. Desde los 20 te hace su novia. Sí. Y luego deciden casarse cuando ya tenías... Tenía seis años de novia y siete de casada. Y estaba embarazada de gemelos. O sea, te divorciaste estando embarazada. Cuando nacieron, a los tres meses. Y luego te viene la depresión postparto. Exacto. ¿Cómo es una depresión postparto? Horrible. Horrible, horrible, horrible. Se debería hablar más de eso, porque es una cosa que todo mundo menciona, como decir, un dolor de cabeza y no, es una enfermedad. O sea, estás desquiciada. O sea, hay gente que en algunos lugares del mundo les perdonan. Imagínate nada más la cosa, ¿hasta dónde puede llegar? que mates a tu bebé. ¿Cómo crees? De lo mal que estás. O sea, en algunos lugares de Europa lo entienden cuando tienes una depresión postparto. Entonces, a mí se me junta un divorcio, una depresión postparto. Además, este, que me quedo sin ninguna posibilidad económica para sacar adelante a mis hijos y sin poder trabajar en lo que yo sé hacer, o sea, no te puedo, pues no tiene ni nombre, ¿no? Esa, esa etapa de mi vida, ¿no? Muy, muy complicada. ¿Pero no te pasaban dinero para poder? Pues yo creo que hay veces que no, no, no es tan fácil poder platicar con alguien y arreglar cosas como, como deben de ser, ¿no? O sea, hay gente que es fácil de platicar y hay gente que no. Entonces, fue muy complicado para mí porque, porque te digo, fue muy desafortunado. Todo lo que vivimos. Y de repente pasas, haces cosas y regresas a Azteca. Te voy a explicar esa otra, otro ángel enorme. De pronto yo le digo a mi mamá, mamá, ya no puedo más. O sea, yo sé que nunca voy a regresar a la tele, ya lo intenté por todos los medios, ya, o sea, no sé qué hacer. Y me dice mi mamá, no tires la toalla porque cuando más la tira uno es cuando está más cerca lo que tú querías. Vas a ver, o sea, tú sigue, sigue luchando. Y al día siguiente se me ocurre hablarle a Magda Rodríguez, que siempre me apoyó y siempre fue mi amiga y siempre estuvimos juntas y siempre comimos y siempre, o sea, nunca hubo un como, no la volví a ver en años, no. Entonces, yo vi que ya no vivía en Miami, que había regresado a Azteca y yo dije, pues yo ya había hablado muchas veces Azteca y todo, pues nadie me tomaba la llamada en ningún lado. Qué desesperación. Y le digo, Magda, te pido por favor que me ayudes. O sea, es una llamada de emergencia, de SOS, porque está pasando tal, 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 tal. Además, lo peor es que nadie me creía. Entonces, yo le decía, bueno, vengan a mi casa para que vean el refri. O sea, para que, o sea, tienen que quererme que la estamos pasando mal. O sea, ayúdenme. Entonces, este, pues ya, Magda fue a mi casa, estuvimos platicando, etcétera. Abrió el refrigerador, se dio cuenta. Abrió el refrigerador, exacto. Y además de todo, yo era fan de Sandra Smester desde hace muchos años. Ella no lo sabe. Sandra estaba en Univision. En Univision, exacto. Entonces, yo la seguía por redes sociales. Y yo decía, qué fregona cuata, ¿no? O sea, casi de mi edad. Le das besos de mi parte. Ay, es lo máximo, la amo. Es uno de los ángeles más increíbles de mi vida. Y yo vi que estaba como pegada, pues a Magda todo el tiempo, ¿no? Entonces yo dije, no puedo creer, porque yo le decía a Dios, a mí, yo siempre he querido vivir en Miami, siempre, porque me gusta mucho y porque, este, tengo muchas amigas, exacto. Creces a tus hijos todas las tardes mojándose los pies en el mar, o sea, es como más calidad de vida. Exacto. Entonces yo decía, yo quiero que me lleven a Miami de alguna manera, para yo trabajar con Sandra Smester y irme a presentar y decir, entonces de repente veo que está con Magda, dije, no puedo creerlo. O sea, ¿cómo es Dios que te trae? Yo no tenía la posibilidad ya de salir del país por tener a los niños. Y necesitas pasaporte, autorización. Y entonces Dios me trae a Sandra Smester a México para poder trabajar con ella. Pero yo dije, yo no sé si ella también me vaya a correr. ¿Me entiendes? O sea, no lo sé. ¿No? Entonces me dijo Magda, tú vente, yo te la voy a presentar y vas a ver que ella nunca te va a soltar de la mano. Ella es pro mujer, ella es, le gusta, le va a encantar tu trabajo, tu talento, porque además ni me conocía. No sabía ni quién era yo o nada de mí. Y entonces vamos a la presentación del Club de Eva y además Alberto Ciurana, que yo lo adoro y que lo conozco desde los noventas, creo. Pues vi que estaba ahí también y me dio mucho gusto. Pero yo no sabía si me iban a recibir con cariño o no. No sabía porque tu autoestima se acaba, se termina, se queda en cero. Entonces tú no sabes quién, porque hay muchísima gente que ni me saluda, que estuvo en mi casa casi casi viviendo, viajando, vacacionando conmigo y todo y me ve en un restaurante y se sigue, ¿no? Y lo único que... ¿Por qué hacen eso? Porque no tienen nada en el cerebro, pobrecitos. O sea, ¿por qué interés? Pues yo creo. Estás, así es, ¿no? Estás, estoy contigo, ¿no estás? Exacto, exacto. Y a mí lo que me da risa, ¿no? Porque pues ahora sí que cuidé a sus hijos, van en la misma escuela que los míos, los veo en el recreo, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero bueno, así hay gente en la vida con poca educación y pues allá ellos. Pero me dio mucho gusto y me cambió la vida y se lo voy a agradecer a Sandra siempre y ella lo sabe porque se lo digo, que me dijo, yo no te voy a soltar, tú no te preocupes porque a mí tu trabajo es lo que me ha enamorado de ti. A mí me vale quién seas ni de dónde vengas. A mí me gusta tu trabajo y tú has respondido y eres profesional y eres puntual y tal, ta, 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 ta. Entonces, bienvenida. Y yo dije, ay, qué alivio, o sea, nadie va a venir mañana y me va a decir, ¿qué crees? Ya habló fulanito de tal para que te corramos, ¿no? Entonces, me dio una paz y Alberto, cariñosísimo también. Entonces, ahí fue cuando volví a vivir y a respirar y a dormir las noches completas. Y ahí comienza mi nueva etapa en TV Azteca que yo ya llevaba casi 20 años en la etapa pasada y ahora llevo cuatro desde que regresé y no he parado de trabajar. Bendito sea Dios. Casa de Mara Casa de Mara Casa de Mara Oh, 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 ¡Suscríbete!